Vamos a comenzar a bailar sabroso, la gente hermosa de Cuenca Bayón Ahora sí, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor La voz móvil de New York, sonido chambelé Así comenzamos a bailar Para que bailes digues sonido pelusa Vamos a comenzar a comenzar La voz móvil de New York El sabor Para que bailes En carnal el jockey Ya no se empieza como ya Sabor Cumbia Así comenzamos a bailar Salsa La gente hermosa de Cuenca Bayón Ya nos acompaña El sonido Mr. Robot Chamosito de la abuela Y el sabor Y el sabor Chulo el barco, chulo el barco Así comenzamos a bailar En tres, dos, uno Marquitos, Marquitos, Marquitos Marquitos, a ver, ya no se empieza, compañero ¿Qué sabores? La voz joven de New York Sonido chandelier Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Salta Marcos 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 ¡Echan el sabor! ¡Va al gatito rumba! ¡Vamos a bailar! LACIÓN pretty Música Así comenzamos, sabrosito. La flaquita, alguien. Ya no sé quién es, hago allá. ¡Llama hórbica, negro puta, amor! 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 La voz joven de Nuyo. ¡Sonido Chandelén! ¡Llama hórbica, negro puta, amor! ¡Ya se va! ¡Oye, me decida que ya se va! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Opezamos a dos ocho! La voz joven de Nuyo. ¡Sonido Chandelén! La voz joven de New York Sonido Chambelay Marcando la diferencia